bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle a la nueva utilización 2024 que ya está y algunas cositas que pues mucha raza está viendo que está afectando un poco algunos jugadores así que a darle duro bro y toda la información necesaria recuerda 150 y 200 para que veas que otra información te vamos a poder dar mañana bueno la expedición de gremios yo ya la termine en solitario ahorita si te das cuenta fue top 1 del gremio de hs4 porque me hice el puntaje armando rallies bueno cuando ustedes son ligas a partir del 3 hay que darle ya realismo porque si no le hacen solo te va a costar mucho en curar gente ahora una de las cosas que había salido era la optimización del sistema de emparejamiento la expedición de gremios entonces si nosotros estamos checando antes había gremios que le tocaba muy complicado y ahora me di cuenta que si el emparejamiento está mejor no si lo mire que está un poco mejor los gremios como que el número de jugadores y el poder están dándole duro y ya está emparejado sinceramente porque digo que si está emparejado un poco puede que alguno jugador si le esté fallando de que el emparejamiento fue una mierda pero por ejemplo nosotros tenemos este poder 123 mil 918 millones entonces si nos vamos dando cuenta no es mucha la diferencia de los otros gremios entonces ves 129 mil 906 millones hjr 156 mil 499 millones y así y así y así y así dna 148 mil 148 mil 400 me entienden está muy parejo gente ahora sí anteriormente nos tocaban gremios que nosotros teníamos 150 más de 100 mil y tocaba 50 millones 50 mil millones me entiendes entonces ahora siento que está mejor porque estuve porque me dice cómo sabes que está mejor por ejemplo acá en imm también lo siendo el el puntaje no dejamos uno de los rallies y te también lo voy a platicar de los rallies gente tengo mucho cuidado porque va a pasar de esto y te vas a ver darte cuenta de él bueno aquí el emparejamiento creo que también está mejor si te das cuenta nosotros somos un gremio de más o menos de más o menos 100 mil 100 mil mil millones 100 mil 139 millones gente entonces si te das cuenta está cabrón pero si nosotros nos damos cuenta los gremios 92 no hay mucha diferencia como antes por 68 98 90 está más o menos en el 37 este está más parejo y el número de jugadores más o menos también 88 entonces en este otro y es muy parejo no hay mucha diferencia como anteriormente puede que cuando estuvo estaba lleno el gremio y tenía más poder cuando se ingreso no y pues la verdad también en el beta estuve viendo como te digo estudio analizando con varias cuentas que tengo en diferentes gremios por ejemplo aquí también en cuentas pequeñas parece que y por ejemplo aquí nosotros en esta cuenta tenemos este poder y la verdad si nos vamos al emparejamiento ya ves mira casi al mismo power no es mucho la diferencia pues ves ahora sí ahí ponme los comentarios si a ti te emparejó bien no ahora hay unas cosas que hicieron unos cambios que no nos dijeron y la gente lo está viendo los infiernos dicen que los infiernos ahora van a ser un poco más difíciles por ejemplo está este infierno que el de cacería que no era tan difícil antes ahora los infiernos lo están haciendo más complicados y según la gente está dando menos premios no así que interesante dato ese bueno ya sabes otra vez escribirte en otro veo después pero vamos a darle toda la información compa todavía no recuerda que si quieres comprarme en las gemas cuentas llamantes de todo aceleradores aquí está el número del compa vizconde y el jefe del icono de compa bueno gente 150 likes y vamos a hacer otro vídeo mañana pues les digo que ya le iba a cortar el vídeo pero me faltó algo mañana voy a subir el vídeo 150 o 200 likes para ver cuál es el evento misterioso recibirme la nueva tienda de gangas y darle la información así de una entonces el mañana mañana tiene que salir este evento ya aquí en el juego original ya le faltan las las 22 horas no que ya debería salir en el reinicio ya a lo mejor salen más cosas como te digo entonces el emparejamiento si está bien ahora hicieron el cambio este de que están haciendo más complicado los solitarios y los infiernos que están dando menos premios la verdad si veo si mire algo diferencia pero eso no es de ahora eso ya es de hace unos días ya tiene rato es entonces eso no mucha gente no lo percataba no así que muy atento ya saben a les voy a decir que armen armen rally gente mejor porque el desgaste las pérdidas en los en las ligas altas en la liga en la liga esta que está hs4 que es la liga 3 y por ejemplo m y m creo que está en una liga más alta entonces la liga en las ligas altas no se pongan a darle en solo gente a menos que tengan un ser mítico en esta liga en la liga 5 no le den no le den en solo lo logró eso va a ver a fíjate el compañero tuvo una rota el 100 y te das cuenta no le hizo nada de daño pero nosotros tendremos que curar todas estas tropas 210 mil entonces si no llenan el rally no lo manden en esta liga no y por ejemplo acá pasó lo mismo con el compañero acá ha rotado a un gatito igual no le hizo nada de daño y recibimos este este golpe entonces entre ellos dos ya quedé bien desgastado yo en el recurso entonces yo repito si no se llena el rally no donde esté así con el papi juan busquen al jugador más alto para hacer el puntaje rápido si quieres hacer el puntaje rápido está claro no creo que ya va a nivel 10 yo aquí en esta 259 mil ya si te gusta hacerlo recolectando poderlo recolectando yo en la otra cuenta en esta todavía puedes darle en solo gente aquí en la liga 3 pero la liga 5 no se recomienda nada gente no se recomienda nada darle entonces estoy muy atento gente bueno voy a irme los rally para ayudar a los compañeros porque aquí todavía todavía si se llena con esto todavía es factible pero allá en esta liga ni lo intenté dos veces porque tú ya ves lo que pasó yo tengo que curar ahorita por los compañeros que cometieron ese error pues curar todas estas tropas mira 259 54 mil por pensar que iban a derrotar esa porque no es la misma hay que ver que jugador arma rally que jugador puede derrotar esa torre entonces hay que tener cuidado en la liga 5 ahora los premios los premios de aquí están casi iguales gente no hubo mucha diferencia lo que cambio nada más fue en esta parte que según iban a dar más premios aquí si miro un poco mejor creo que miro más de 100 de estos más y así pues monedas claramente si quedas aunque pierdas vas a ganar medio papiro eso es bueno entonces por ese motivo le dije yo que le dieran no entonces ahorita tengo un vídeo voy a hacer un vídeo ya más de este pues obteniendo todos los regalos para más o menos recomendarles hacerle algunas recomendaciones espero que te haya gustado el vídeo ya sabes déjate un like y suscríbete en otro vídeo y adiós gente a